Yo podría perdonarte una última vez, te amaría Aún sin saber si has sido fiel, tal vez Tú lo harías también Porque nunca nos hizo falta demostrar la lealtad Te deseo en cada carta, aún sabiendo que no estás Por si quieres volver, por si quieres volver Perdóname también, si alguna vez me he equivocado Si no te supe comprender, ni ver tus ojos desgarrados Aquí estaré, por si quieres volver He visitado a tu familia y tus amigos no han cambiado Gabriel siempre me pregunta si todo esto ha mejorado Tú no lo sabes, pero te pienso a diario Porque nunca nos hizo falta demostrar la lealtad Te deseo en cada carta, aún sabiendo que no estás Por si quieres volver, por si quieres volver Perdóname también, si alguna vez me he equivocado Si no te supe comprender, ni ver tus ojos desgarrados Aquí estaré, por si quieres volver Y te extraño Y hasta decir tu nombre completo si me enfado Acariciarme la nariz cuando ni hablamos Besar tus labios cortados, como la última vez Nunca nos hizo falta demostrar la lealtad Te deseo en cada carta, aún sabiendo que no estás Por si quieres volver, por si quieres volver